¡Bubú es un gatito abandonado que llegó a la casa de sus amigos! ¡Dudú! ¡Es el amigo separable de Bubú! ¡Nunca se separa! ¡Tróxel, cocedido, que mueve la casa! ¡Rafael, búho, que ve todo! ¡Diago, uno igual de la pandilla! ¡No es separable! ¡Inque es la pajarita más monita de la casa! ¡Cayocas es el amigo separable de la pandilla! ¡Bandilla es el beso panda más monita de la casa! ¡Pigre es el cerito más vallente de un beso de Bubú! ¡Bandilla es el amigo! Y este se respetó a los chicos ¡Vamos a la escuela! ¡Pero, ¿qué está haciendo con los zapatos de Dini? ¡Desde ahí! ¡Echiu! ¡Ahhhh! 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 ¡Nooo! ¿Que hace? ¡Dudú ha golpeado los zamputes de Diego! ¡Ahhh! 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 ¡No quieren volver a la escuela Dudú! Es un gatito peor abandonado No quiere volver a la escuela Ángeles ya ha votado los apuntes Y los ha votado a Dudú No quiere volver a la escuela Lo que quiere hacer es ver la tele Quiere ver la tele Quiere decir al asunciar a la escuela La ha atajillado a la maestra, chicos La ha atajillado a la maestra por limpiar y por romper los apuntes Claro, sigue el reputado de los apuntes No quiere hacer No quiere hacer No quiere hacer la tele Parece que está desbandado No quiere volver a la escuela Y parece que la bandida se va a chivar Y la bandida se ha aflado mucho con él Mira, es el móvil de panilla Está llamado al profesor parecido Que ha hecho con extinto Otra vez van a atajillar a Dudú, chicos Seguramente no quiere volver a colegio Claro, beca Y muy malecido Como tallente potas muy mal Ahí está, tirate Porque tallente potas lo muy mal esta vez Aquí ponemos a Yago Aquí a Calloca Y aquí ponemos a Buo Y aquí a Dudú Y también ponemos a la pandilla ahí Y aquí a Cogodoro ¡Falta Bubu! ¡Falta Bubu! Ahí está Bubu está haciendo de la chécare de la pizagua Para ver las clases Bubu ha cogido el lápiz morato Parece que quiere pintar Ahora estamos en el lado de todos los papeles Y aquí a Bfacing ¿Qué hace? Y aquí a Cogodoro Y aquí a Cog Blocause Y aquí a Cogiodo ¿Pero qué hace Dudu? ¿Te va a retasquillar con eso? Claro, Bubu se ha arrancado mucho con él. Y también guiado ahí. ¡Se ha portado muy mal! ¡Este fue un muy bebé de Ligidez! ¡Nos voy a tomar medidas con él! ¡Tengo que hacer algo, Chico! ¡Pero el truco de Ligidez y sacaño para el baro! ¡Ha llegado muy bebé de Ligidez! ¡Y él está portando con los globos con los Lampies! ¡Parece que él es un granmario! ¡Bamá! ¡Fue enmolecido! ¡Ahora te voy a a atajirar con hacer eso! ¿Y ahora qué estás haciendo con Dudu? ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Estás pintando la cara de Dudu! ¡Estás pintando la cara de Bubu, chicos! Claro, es un perro abandonado, he llegado muy rebeles, parece que el Vanilla está diciendo algo, está diciendo que se tiene que jugar a los dinosaurios, y también con su nieto está dibujando algo, pero que hace Dudu, se va a chivar mucho, Dudu se ha asillado mucho con él, y es muy malo Dudu, no, es un perro abandonado, es un perro muy rebelde y en el primer día de clase, parece que sus amigos se va a chivar mucho, y ahora sus amigos están llamando por teléfono, y ahora tiene los ojos tan pintando así, y está poniendo una cara así, parece que Dudu está chivando mucho, pero que dice, pero que dice Beca, Dudu, Dudu se ha ido a la cafetería a comprar unos batallares para sus amigos, está dando una llena lesión para el vecino para darle a todos sus amigos, claro, Dudu se ha asillado mucho con él, ya ha llegado muy rebeles, y ahora está dando mucho mojito para sus amigos, y ahora están haciendo un jugo, y así es, es una buena lesión, ahora Dudu se ha aportado muy bien a la hora de clase, ahora ya no es muy rebelde y malgado, a ella le tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, ya ha cogido mucho dinero para comprar unos bolitos para sus amigos, Dudu se ha aportado muy bien, y ahora está haciendo todas las cosas de sus amigos, amigos, espero que os haya gustado este nuevo paquito de Bubu y sus amigos, y mis vos venos aquí, en Pablo del Surá, en nuevos vídeos, ¡un saludo amigos!